Ante los altos índices de suicidio en el estado, asociaciones civiles unen esfuerzos para llevar atención psicológica a zonas más alejadas para detectar a tiempo conductas que puedan derivar en la búsqueda de una salida por la puerta falsa, informó el presidente de la agrupación Soplando Vida Yucatán, Efraín Alcuchelubo. Ahorita estamos tratando de ocupar igual un área que es psicología que vemos por el alto índice de suicidios que hay en el estado, trabajamos a mano a mano con el centro de integración juvenil para poder aportar y ayudar a la población. Señaló que trabajan de la mano con el centro de integración juvenil para que mediante campañas de prevención atiendan este problema de salud pública. Sí, va del aumento de los casos y es muy preocupante, estamos tratando de coordinarnos con el centro de integración juvenil para hacer campañas de prevención, yo creo que el grado índice de suicidios es muy alto, es muy alto en el estado, es muy preocupante y es un tema de salud pública que sería muy importante que le tomemos mucho énfasis a esa problemática. Sin embargo, exhortó a las autoridades y a otras agrupaciones civiles a sumar esfuerzos para que estos casos disminuyan en entidad. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.